¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Claudios. Hoy les voy a enseñar a hacer un postre delicioso, una tarta especial para Navidad, pero la pueden hacer en cualquier momento del año, porque es una tarta que de verdad queda súper deliciosa, no lleva casi ingredientes, y lo mejor es que lo puedes hacer hasta con la paleta que tengas en tu casa, no necesitas una batidora. Comparte esta receta con todos tus amigos en grupos de Telegram, WhatsApp, con el vecino, con el perro, con el gato, y vamos a disfrutar de la receta, pero antes suscríbete al canal y comparte esta receta. Así que vamos a ver la receta, espero que te guste muchísimo porque quedó deliciosa. Aprovecha de hacerla hoy, pasado, mañana y el resto del año, como te dije. Hola, para esta receta vamos a utilizar muy importante mantequilla sin sal. Si ya has utilizado margarina para este tipo de receta y te ha resultado, bueno, utiliza margarina. Vamos a utilizar mantequilla y vamos a empezar a batir muy bien para luego incorporar el azúcar regular y azúcar morena. Si no tienes azúcar morena, toda la cantidad en azúcar regular. Recuerda que todas las cantidades las dejo en la caja de descripción y en los comentarios. Una vez esté muy bien integrada, vamos a limpiar las paredes del bol siempre y vamos a empezar a integrar uno a uno los huevos. Estamos utilizando 250 gramos de cada ingrediente de azúcar, de mantequilla, de huevos, de harina de trigo leudante, un toque de vainilla y a esta receta también le vamos a agregar un toque de melaza. Si no tienen melaza pueden agregarle un toque de malta, pero la melaza la encuentran en cualquier supermercado. Pueden también comprar la panela y agregar la panela derretida. Vamos a empezar a incorporar el azúcar poco, el azúcar, la harina poco a poco, un toque de canela que le da ese sabor, ese olor, ese aroma de navidad y vamos a agregar pasitas. Estas pasitas están maceradas, pero si no las tienes maceradas no te preocupes. Vamos a agregar todo a un molde y vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados hasta que esté completamente listo. Esta receta sin duda es de mis favoritas y queda deliciosa. Una vez salga del horno podemos decorarla con el glaseado que ustedes quieren acá en el canal. Hay muchas recetas de glaseado y esto está listo para disfrutar. Recuerden compartir y que todos los ingredientes están en la caja de descripción y en los comentarios. Esto quedó delicioso y como te dije, pasa unas felices navidades.